El día, Señor, tu Espíritu que mueve nuestros corazones. El día, Señor, tu luz y tu valor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. El día, Señor, tu Espíritu y un rayo de tu luz, que encienda nuestras vías en llamas de virtud. El día, Señor, tu Espíritu que mueve nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 de ese caminar, de ese avanzar en Dios, es que Dios también avance en nosotros. Para Santa Teresa, nosotros avanzamos en el camino de Dios a medida que le dejamos a Dios avanzar en nosotros, de modo que cuando Dios llega a esa morada más íntima, a esa especie de tálamo del alma, se alcanzan las bodas espirituales, se alcanza la perfección en Cristo. Esta doctrina muy hermosamente expuesta por la Santa, por supuesto no tiene nada de reprochable, al contrario, es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia, así que el error o la dificultad no está del lado de Teresa, de Santa Teresa de Jesús. Más bien, lo que sucedió, me parece a mí que sucedió en la Iglesia, y no por culpa de ella ciertamente, es que al mirar el conjunto de ese proceso, pues la atención fácilmente se queda en el final del camino, es decir, la pregunta que se hace un corazón es, ¿cómo hago yo para llegar a ese estado, a esa unión transformante, a esa intimidad con Dios? Entonces, en vez de atender a la respuesta de Teresa, lo que sucedió históricamente fue que se presentó un énfasis en la descripción de esos estados, la transverberación, el intercambio de corazones, las bodas espirituales, la unión transformante, todo ese lenguaje se convirtió como en una especie de objetivo en sí mismo, y ahí es donde está el error. El objetivo en la vida de Teresa no es la unión transformante, el objetivo es Jesucristo, el objetivo no es llegar a sentir cosas, el objetivo no es llegar a tener dones espirituales extraordinarios, ella no estaba buscando en su propia vida, no estaba buscando, ¿cómo haré yo para transverberar? No, esa no era la obsesión de ella. Si vamos a hablar de una obsesión en la vida de Santa Teresa, o en la vida de cualquier otro santo, la obsesión es Jesús, y así lo manifiesta en más de un escrito. Creo que es bien representativo el pasaje que tenemos en la liturgia de las horas para la fiesta de Santa Teresa, donde ella expresamente dice que el camino es la humanidad de Jesucristo, el amor de ella es Jesucristo, y el caminar de ella, el suyo, y el que ella enseña es Jesucristo, y en particular lo que este Cristo vivió y sufrió lo que Él padeció por amor a nosotros. Entonces, el error, si lo hay o cuando lo hay, no está en Santa Teresa, sino está en aquellas personas que mirando el conjunto de la Santa, le dieron un énfasis muy grande a esas experiencias finales de su vida, y entonces como que quedó implícitamente la idea de hay que llegar allá, como sea, pero hay que llegar allá. Al plantear las cosas así, entonces lo que se intenta es como reproducir en nuestra mente, o reproducir en nuestro cerebro lo que le pasa a una persona cuando llega allá, y de ahí esa preocupación, o de ahí esa especie de obsesión por la oración de quietud y por no sentir nada, con todos los malos entendidos que eso trajo para la vida monástica, porque entonces sucedieron dos cosas. Primero, que la gran mayoría de los monasterios se estandarizaron y los carismas peculiares de cada familia religiosa quedaron en segundo, tercero, cuarto plano. Eso se ve muy claramente en la vida dominicana, en las monjas dominicas. Y luego, mucho más serio, muchísimo más serio, que entonces esa obsesión, ese deseo intemperado de alcanzar la unión transformante, la oración de quietud y todo eso, pues vino a favorecer, inesperadamente vino a favorecer la otra teoría, la otra propuesta, lo que nos trae la nueva era, es decir, bueno si tú lo que quieres es llegar a esa quietud, entonces empieza por poner la mente en blanco y relajarte, respirar y repetir tus mantras y todo ese tipo de cosas. Eso jamás lo hubiera probado Santa Teresa, porque ella es clarísima en que el camino es Jesucristo, es clarísima en que hay que empezar precisamente por el reconocimiento de nuestras llagas a través de la conversión y en todo ello tiene un papel importantísimo el dolor, dolor de amor. Pero por llegar a donde llegó Teresa, como sea, se hizo un énfasis exagerado en la oración de quietud y de ahí pues lo que siguió fue lo que hemos dicho, el desprecio a los carismas particulares de las familias religiosas y el abrir camino para esa mentalidad de que a través del budismo, una especie de budismo cristiano, se podía hacer lo mismo que ella hizo. No era nunca, nunca fue la intención de ella favorecer eso, pero ya el problema se presentó desde el siglo XVI. de hecho, la misma Teresa estuvo, como lo sabemos, estuvo bajo escrutinio de la Inquisición y hubo desconfianza sobre sus escritos, una desconfianza que digamos que es buena en la medida que sirvió para que brillara con claridad el don que Dios le había dado a ella, pero ella ¿por qué estuvo bajo escrutinio y por qué estuvo así examinada y por qué esa desconfianza? Porque ya en el siglo XVI y en el XVII se presentan todas estas tendencias, en esa época no era Nueva Era, no era Budismo, no era Mantras, no era Ni Ching, no era Reiki, no era Feng Shui, no era de todas esas teorías que hoy la gente tiene, sino era el Quietismo, ya estaba el Quietismo y el Quietismo, pues fíjate que es la misma idea ¿no? es creer que en una pasividad total, que empezando el camino espiritual con una pasividad total se va a llegar a la meta, pero ese es un ejercicio de la fantasía, esa es una traición al camino cristiano, como lo expusieron precisamente San Juan de la Cruz en su ascenso al Monte Carmelo, o Santa Teresa de Jesús en su preciosa imagen de las moradas, la culpa no está ni en Santa Teresa ni en San Juan, sino en esa especie de deseo del corazón humano, yo lo llamo un deseo irresponsable del corazón humano, de saltar desde donde yo estoy en la mediocridad y vida espiritual, dar un triple salto mortal y caer en la oración de quietud para decir que entonces ya la unión transformante, las bodas espirituales y todo lo demás va a suceder en mí, eso no era, eso nunca fue el anhelo de estos santos, su anhelo fue conocer, amar, obedecer, celebrar a Jesucristo, hacer vida de su vida el Evangelio y como un fruto de buscar a Jesucristo, hay momentos en los cuales los cables conectados a la cabeza dicen, uy hay unas ondas alfa, bueno, pues ese es un producto secundario, ese es un efecto secundario, que haya o que no haya ondas alfa es un efecto secundario, en ningún caso se puede considerar que la quietud en sí misma es el gran criterio de perfección espiritual, y creo que basta con que demos un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, al realizar sus milagros, no estaba en una concentración mental, en ninguna parte dicen los Evangelios, se acertó el leproso, Jesús, Jesús, después de hacer sus ejercicios de respiración, concentró la mente, miró fijamente, reunió todos los magnetismos y entonces curó al enfermo, de hecho, en los Evangelios, muchas veces lo que aparece es un Jesús con un hijo en sus entrañas, eso es absolutamente lo opuesto del budismo, en el budismo, en el budismo hay que desocupar, bueno, eso suena un poco raro, pero hay que desocupar el corazón, la mente, los sentimientos, hay que desocupar todo, de manera que en esa, en esa mente en blanco pueda llegar la iluminación, pues ese no es Jesús, Jesús no es así, Jesús hace milagros en medio del dolor de su corazón, dolor de compasión, Jesús hace milagros con rabia, ¿con rabia? Pues sí, con bastante rabia, ejemplo, estaba enseñando en una sinagoga y había una mujer que tenía la mano seca, era un sábado, era un sábado, obviamente, sinagoga, sábado, entonces, Jesús va a curar a este hombre, pero los espías, los fariseos que están por ahí, están pendientes a ver si va a ser el milagro en sábado, para tener de que acosarla, y nos dice el texto de don Jesús, echando en torno una mirada de ira, les preguntó, ¿se puede o no se puede hacer el día en el sábado? Ahí Jesús está utilizando su capacidad dialéctica, intelectual, y la ira de su alma ante la dureza de los fariseos, y estando en esa condición, le digo al hombre, tú párate ahí, extiende tu mano, y quedó curado, es un milagro hecho en medio de la rabia, entonces, esa imagen de que Jesús estaba más o menos flotando en experiencias místicas, cuando irradiaba la energía magnética, eso es lo que sale en obras como la que mencioné en otra predicación, en el curso de milagros, algunas de las personas que se consideran a sí mismas espirituales, algunas de esas personas, es posible que vengan por el monasterio, y entonces entablan diálogo con ustedes, y son personas que tienen un vivo interés por la espiritualidad, pero algunas de ellas están metidas en estas cosas, están metidas y no, y se confunden en eso, lamentablemente, tanto en monasterios masculinos como femeninos, hay de estos enredos, allá en Colombia tenemos un monasterio, que tiene una cantidad de cursos sobre técnicas orientales, sobre una cosa que se llama Enneagrama, y los monjes felices con eso, y las monjas felices con eso, y dice uno, bueno, ¿y en qué momento le vamos a dar el lugar que le corresponde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Así que, la vida cristiana y la vida espiritual, no es la supresión de la emoción y el pensamiento, no lo es, puede darse, puede darse, que en momentos particulares, personas particulares, tengan experiencias de esas, experiencias de arrobamiento, éxtasis, transverberación, intercambio de corazones, bodas espirituales, pues todo eso es bellísimo, porque todo eso lo da el Espíritu, eso puede suceder, pero querer caracterizar la vida cristiana por esos eventos, querer caracterizar la vida monástica por esos eventos, es, por una parte, renunciar a lo específico de cada carisma, y por otra parte, es abrir la puerta a todo tipo de confusión y desorden, porque una vez que la mente se engolosina con la idea, bueno, ¿cómo seré yo? ¿cómo seré yo transverberada? Eso tiene que ser una cosa espectacular, yo, imagínate, yo, pero transverberada, transverberada, ¿cómo será eso? Entonces, el don se convierte en una meta, y el don jamás puede ser una meta, no podemos cambiar los dones de Dios, por el Dios de los dones, es decir, no podemos quedarnos con los dones de Dios, despreciando al Dios de los dones, acuérdate lo que dijimos brevemente sobre el segundo mandamiento de la ley de Dios, según los evangélicos, que es esto además de ser imágenes, pues las imágenes son todas aquellas mediaciones en las cuales uno se queda, entonces, si en el camino espiritual de Teresa hubo cosas como estas, ella, bendito sea Dios, no se teuda en eso, pero hay otros que sí, y entonces se convierte en todo el objetivo de su vida monástica, ¿a qué horas voy a transverberar? ¿será de mañana? ¿será de tarde? ¿cómo transverberaría yo? Bueno, si yo transverbería así, es una obsesión, que entonces produce el querer a toda posta llegar allá, y como lo que más se parece a eso es, tengo que tener oración de quietud, entonces tengo que suprimir todo pensamiento y toda emoción, error, error garrafal, error gravísimo, esa no es la vida cristiana, es muy interesante ver, que en la descripción que se nos hace de la oración de Cristo, no tenemos eso, más bien en la oración de Cristo, sobre todo en la oración de Getsemaní, que es como su oración por excelencia, Cristo no estaba con la mente en blanco, y si eso no es oración, dime que es oración, en Getsemaní estaba Cristo respirando pausadamente, tenía ondas alfa el cerebro de Cristo en Getsemaní, allá con sus ondas alfa, con la amígdala apagada, la respiración pausada, signos vitales al mínimo, 20 pulsaciones por minuto, ese era Jesús en Getsemaní, lo que encontramos es a un hombre en pantalla, lo que encontramos es sangre que chorrea de sus poros, lo que encontramos son lágrimas en sus ojos, y un grito angustioso en su boca, si eso no es oración, dime que es oración, pero el corazón se encolocina, a veces uno se apega a cosas visibles, materiales, sensibles, que pueden ser personas, que pueden ser lugares, que pueden ser posesiones, y a veces uno se apega a ideas, y a veces uno se apega a experiencias espirituales, entonces Santa Teresa cuenta, y lo cuenta por obediencia, porque ella no quería, por obediencia, le tocó escribir lo que escribió, ella no quería, entonces ella cuenta, y por obediencia lo que le sucedió, y nosotros como niños chiquitos, ay yo quiero, yo quiero eso, ay yo quiero que me pase eso, yo quiero esa bolsina, como si fuera una cosa deliciosa, como si fuera un postre escritito, ay yo quiero que, como si fuera yo transverberal, yo transverberal, yo transverberal, y vamos a, eso es idolatría, eso es apegarse a uno de los dones de Dios, estaba Cristo transverberando en Getsemaní, no, Cristo en Getsemaní se parece más a qué, se parece más a la angustia, que uno muchas veces tiene, cuando ni siquiera sabe cómo orar, según las palabras de San Pablo, no sabemos cómo orar, no sabemos orar, ni cómo conviene, yo creo que nosotros, nos parecemos más a esa experiencia de Cristo, que a la oración de quietud, sin embargo, pues hay personas, que si logran equilibrar la cabeza, no, la equilibran, no les cae, ni a un lado ni a otro, respiran profundo, no les cae la cabeza, y ahí pueden permanecer un rato, imaginándose, que tienen oración de quietud, imaginándose muchas cosas, la divina obsesión de Teresa, es la divina obsesión de todos los santos, y se llama, cómo conocer, amar y servir a Jesucristo, cómo celebrarlo, cómo hacerlo conocer, esa es la divina obsesión de Teresa, que eso, en un momento dado, lo lleve a transverberar, pues entonces ya se sabe, que si yo transverberase, yo transverberaría, pero, pero eso verá Dios si lo da, o si no lo da, ese no es el problema mío, el problema mío es buscar, a Dios, con todo mi corazón, con todo mi pensamiento, con todas mis fuerzas, ese es mi problema, si eso es, con gemidos, como Santo Domingo, si eso es, llorando por los pecados del mundo, y llorando porque el amor no es amado, como San Francisco, o si eso es, en perfecta quietud y levitación, como tuvo San Martín de Porres, el problema es de Dios, ¿puede Dios lograr que le evite un corto? No sabemos, porque todos de los que se habla, que han evitado, eran más o menos, en su peso, pero Dios sabrá lo que hace, seguramente no es problema para Dios, lograr que le evite un corto, pero mi problema no puede ser, a ver como loco yo, si yo le evitase, yo le evitaría, no, ese no es el problema mío, a ver como le evito, bueno, a ustedes esto les puede parecer, gracioso, y está bien que, no, quedamos un poco, pero les voy a decir, que es preocupante, porque, una vez me encontré un sacerdote, o sea, no estoy hablando de una persona, de la cual se pueda alegar ignorancia, sacerdote, sacerdote, que además tiene estudios, de especializaciones, no sé qué, y me dice, el hombre estaba fascinado, porque según él, en ciertos momentos de la oración, ya sentía que perdía peso, eso no es un invento, eso parece un chiste, pero no, ya él estaba contento, porque ya sentía, ya casi, ya casi, ya casi, ya, 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 casi no siento la cita, ya voy, ya voy a ir saliendo, ya voy a ir saliendo, eso, es, idolatría, porque, en el momento, en el que a uno, se le convierte, en una obsesión, a ver, voy a ver, levito, no como, la evito, sino, voy a ver, como, levito, lo que soy yo, o levito, o, trasverdero, trasverdero, ay Dios, esas, son, idolatrías, mi problema, no es ver, si levito, o trasverdero, mi problema es, mi problema es, Jesús, y mi divino, Señor y Salvador, mi problema es, y mi problema es, cómo, el regalo, de su prevención, si hace, verdad en mi vida, y en el mundo entero, ese es mi problema, si para lograr eso, hay muchas, o pocas lágrimas, si para lograr eso, hay estigmas, o no hay estigmas, ahora hay una cantidad, de gente en Colombia, es que hay de todo, en la línea del Señor, hay una cantidad, de gente en Colombia, con una obsesión, con los estigmas, entonces, me llegó a ir a una señora, podía decir, un señor, fíjate que yo, doy ejemplos, yo le creo que yo, la igualdad de género, en algunas cosas, entonces, yo doy ejemplos, de hombres y mujeres, para que nadie diga, que son únicamente, las mujeres, bueno, me llegó a ir a un señor, era una señora, era una señora, y ella con toda seriedad, me dice, que el Señor Dios, le ha revelado, que ella, recibirá los estigmas, bueno, ay Dios, podía ser en serio, porque Dios, podría hacerlo, si lo ha hecho, si lo hizo, con el padre Pío, si lo hizo, con San Francisco, pues lo puede hacer, claro, que lo puede hacer, pero es la obsesión, de la persona, en una época, yo era el equivalente, al director espiritual, de ella, nunca oficialmente, pero venía equivaliendo, al director espiritual, o sea, que nos entrevistábamos, algo así como, cada 8 o 15 días, finalmente, las entrevistas, terminaron, adivino, por iniciativa, de quién, y entonces, y por qué terminaron, porque yo veía, que eso no iba, para ninguna parte, ya empezó a aparecer, la cosa, más psiquiátrica, que otro, que otro cuento, ¿por qué? porque ella, entonces, ella sentía, dedujo, allá, de sus oraciones, y de todas las vidas de santos, que había leído, ella dedujo, que lo primero, que Dios, iba a hacer en ella, era la señal, de la corona de espinas, tal vez, por migrañas, o cosas que ella tenía, no sé, entonces, todos los días, esta mujer, mirándose al espejo, a ver, ¿en qué momento, empezaban a salir, las señales, de las espinas, a ver, así como, otras se miran, a ver si les quedaron bien, las pestañas, o la base, o la sombra, lo que se echan las mujeres, de su maquillaje, esto ha sido, a ver, si ya empezaron, yo creo que ya, hoy no van a empezar, bueno, que ella hiciera eso, ya me parece, ya me parece, que se ha pasado, pero entonces, después quería, que yo también, la mía, para ver si ya casi, le brotaba, le brotaba la cota, le brotaba la cota de sangre, ella estaba esperando, y ya, ya empezó, ahora sí, ya fue, y no es el único caso, me he encontrado, varios casos, allá en mi país, no sé en otros países, bueno, sé en un caso de Bolivia, pero allá en mi país, me he encontrado, con varios casos, porque se vuelven, como modas, en esto, de la espiritualidad, hay de todo, y también hay modas, entonces, los mensajes de la Virgen, por ejemplo, llega un momento, en el que se vuelve, una moda, una moda, en Colombia, tenemos varias personas, que han dado mensajes de la Virgen, muchos de ellos, desde mi punto de vista, perfectamente ortodoxos, es decir, yo no dudo del contenido de ellos, puedo dudar, de que sean específicamente, mensajes de la Virgen, pero lo que dicen, muy, muy sano a todos, que nos arrepintamos, que recemos el Rosario, y todo eso está muy bien, entonces, hay una señorita, en aquella época señorita, después se casó, una señorita, que tenía sus mensajes, tenía mensajes de la Virgen, se reunía la gente en la casa, oraba en el Rosario, y con mucha frecuencia, ella daba un mensaje, que la Virgen había dado, a través de esas oraciones, de esos Rosarios, y de esos mensajes, muchas personas cambiaron, muchas, sobre todo muchos jóvenes, muchos se acercaron al Rosario, se acercaron a la confesión, a la adoración al Santísimo, o sea, no se puede negar, que Dios ha hecho mucho bien, en eso, el tema del discernimiento, ahí es bastante difícil, pero entonces, la parte un poco anecdótica, de esto es que, había un matrimonio, que tenía dos hijas, y ese matrimonio, se volvió bastante cercano, a la familia, de la señorita, esta que daba, los mensajes de la Virgen, de modo que, este matrimonio, iba allá, todas las semanas, hubiera o no hubiera mensajes, pero repito, lo había con frecuencia, iban allá, conocí al matrimonio, y me dice, la mamá, con visible orgullo, me dice la mamá, que la hijita, de ella, ya parece, que está como, recibiendo mensajes, entonces, fíjate, que se va volviendo, también una moda, la niña, la niñita esta, que tenía en esa época, unos nueve o diez años, está toda la semana, siempre allá, a eso, y aprende, un poco el estilo, en la espiritualidad, no debería ser así, seguramente, pero en la espiritualidad, también hay modas, y entonces, los mensajes, se vuelven modas, los estigmas, se vuelven modas, acuérdense, lo de eso que contamos, del grupo, donde desmayarse, descanso en el espíritu, se vuelve moda, y se vuelve, que eso tiene que ser así, entonces, si allá va un sacerdote, y predica, pero resulta, que a nadie se le cae, no, no, no tiene, le hace falta, no, no tiene, porque, la semana pasada, vino un, la mitad, la gente se cayó, este no, no, no tiene casa, le falta, va bien, pero, le falta, son modas, todo lo que puede, volverse moda, es mediación, no es fin, todo lo que puede, volverse moda, puede también, volverse ídolo, yo creo, que ya nos queda, bastante claro, la diferencia, que hay, entre la propuesta, de oración, que nos da la Biblia, y estas, otras ideas, que en el fondo, dependen de modas, con la diferencia, de que esa obsesión, por la oración de quietud, es una moda, que ha dado granos siglos, pero es una obsesión, y eso no es lo que buscaron, los grandes santos, y eso no es lo que propone la Biblia, y tú, donde te encuentras, a San Pablo, diciendo, bueno, recuerden, recordad, nuestros ejercicios, y la respiración, recordad, y, 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 y mantenemos, con la mente en blanco, nada de eso, si va a ser una recomendación, de oración, que dice San Pablo, cantar entre vosotros, sainos, himnos, cánticos, inspirados, la oración nuestra, es heredera, de la oración de David, es heredera, de la oración, de los pobres, es heredera, de la oración, de los pecadores, que buscan, en su dolor, en su angustia, buscan, salvación, en Dios, por todo ello, uno tiene que aprender a hablar con rabia, mi propuesta es, que no es mía, si no es lo que veo aquí, simplemente, precisamente, yo trato de no ser original, no me acuerdo, quien dijo, en nuestra fe cristiana, ser original, no es una virtud, porque ser original, significa que tú, estás poniendo tus ideas, lo último, que yo quiero, es ser original, lo que yo deseo, es transmitir, lo que hemos recibido, como dice San Pablo, en su carta a los Corintios, lo que yo recibí, yo lo transmití, mi preocupación, en este compartir de fe, que es la predicación, no es sacar nada original mía, hecha esa aclaración, pues la propuesta es, que aproveches, todo aquello, que tú has llamado, hasta ahora, distracciones, aprovechalo, especialmente, aquello que parece, adueñarse de tu atención, aprovechalo, me acuerdo, un ilustre jesuita, que fue un profesor mío, él es psicólogo, y bueno, tiene muchos estudios, mucha preparación, y nos hablaba, sobre esto, de los trucos, los juegos, que tiene la mente humana, no sé por qué resultamos, en alguna clase, hablando de eso, y entonces, él nos decía, os voy a proponer, un ejercicio mental, durante los siguientes, dos minutos, evitar, evitar, pensar, en cualquier, rinoceronte, a ver, empezamos los dos minutos, y vuestra tarea es, no pensar, en ningún rinoceronte, empecemos, ¿cuál es el efecto inmediato? que ya tiene uno, y yo, con el tablo, rinoceronte, puedo, casi, casi, asegurar, que hasta esta hora del día, ninguna de vosotras, había pensado, en ningún rinoceronte, pero desde el momento, en que le dicen a uno, trata de no pensar, en un rinoceronte, ya tiene uno, un rinoceronte, en la cabeza, es un ejemplo muy bueno, un ejemplo que demuestra, ya, ya pueden dejar descansar, que no se lo entiendan, es un ejemplo que demuestra, que la peor manera, de luchar contra las distracciones, es tratar de aplastarlas, Es la peor manera Para crecer en la oración Uno tiene que partir de la base De que el Espíritu Santo al que invocamos es real El Espíritu Santo cuando nosotros le decimos Ven, viene Esa no es una parte del grito Ahora nos pasamos la señal de la cruz Ahora le decimos esto, ahora le decimos esto Ahora le decimos esto Ahora toca canto del Espíritu No, canto del Espíritu es que el Espíritu Santo viene Yo creo que el Espíritu Santo está aquí con nosotros Yo creo que Él está ayudando a mis palabras en este instante Y yo creo que Él está en este instante Ayudando, bendiciendo, iluminando tu corazón O sea, creemos o no creemos en el Espíritu Entonces si nosotros nos abrimos a esa acción del Espíritu Tenemos que creer también Que todo aquello que va llegando a nuestra oración De alguna manera o de otra se puede aprovechar en la oración Por eso la sugerencia que hacía este venerable jesuita Y es la misma que puedo hacer yo La sugerencia es aprovecha todo eso No intentes pisotear, machacar la distracción Porque te va a pasar lo del rinoceronte A ver, ¿cómo hago para no pensar en el rinoceronte? Pues así no funciona Aprovecha cada cosa Por ejemplo, si recuerdas a una persona Sin violencia, suavemente Porque la violencia no sirve esto Violencia es machacar la distracción Entonces sin violencia Pidele a Dios, por ejemplo Que bendiga a esa persona Que te acordaste De una tía y de una cuñada Y no, y aquí la tienes en la cabeza Y no la puedes sacar de la cabeza Pues cree que ahí también puede orar El Espíritu Santo de Dios Por supuesto El Espíritu humano podría también intentar Desanimarnos y confundirnos en la oración Pero precisamente para que no nos confunda Para que no nos aleje del centro de nuestra oración Lo importante es tomar cada cosa que llega a la oración Y sumergirla en la sangre de Cristo Sugerencia que hace Santa Catalina de Siena Que es la Santa obsesionada en la sangre del Señor Por la sangre del Señor Entonces si te acordaste de la tía de tu cuñada Y la tienes aquí y no te la vas a sacar Y es como tu rinocerón que en ese día Pues la tía de tu cuñada La sumergia en la sangre de Cristo Y di pausadamente No sé Señor si necesitará una súplica a ella Creo que todos la necesitamos siempre En todo caso la entrego a tu poder La entrego al poder de tu amor La baño Señor en tu santísima sangre Tenla en tu corazón Bendícela si tienes alguna necesidad en este momento Y así con cualquier otra cosa que llegue a nuestra mente Lo mismo con nuestras emociones Tengo ante mis ojos el Salmo 25 En la numeración de la Biblia 24 en la liturgia de las horas El título que tiene en la liturgia de las horas Es oración en toda clase de necesidades Y una de las cosas que me llama la atención De este Salmo 25 Es el elenco de emociones que aparecen La nostalgia La alegría La tristeza El miedo La rabia Ya lo leerás En tu tiempo Desde cierto De oración de hoy Es el Salmo 25 Y verás todo lo que sale de ahí Y es todo un arco iris de emociones Desde las más hermosas y dulces Hasta las más duras Las más marcas Está todo el arco iris ahí ¿Y qué hay que aprender de ahí? Pues hay que aprender Que todo nuestro mundo interior Ha de ser presentado ante Dios Error común En la vida de oración La persona que dice Estoy muy muy alterado En este momento no puedo hacer oración Espérate, espérate Me cambie un poco Y ya, ya haré oración Otro día Estoy muy triste No puedo orar Voy a esperar que se me pase ¿Qué hay detrás de ese lenguaje? Otra vez Superar o cancelar las emociones Dejar el pensamiento y la mente en blanco Y ahí sí empieza la oración Eso no es lo que dice la Biblia En la Biblia tú empiezas el camino Con lo que tienes Si estás deprimido O si estás amargado Ya en tu amargura empieza tu oración ¿Y cuántos salvos es así? ¿Cuántas personas que dicen Me siento rodeado de una jauría? O el otro que dice Las aguas me llegan al cuello O el otro que dice Tengo la boca reseca O el otro que dice No tienen descanso mis ojos O el otro que dice Me muero de nostalgia por el templo Tu oración tiene que empezar Donde tú estás Donde tú estás Yo creo que esto ya queda bastante claro Con lo que hemos dicho Y con los ejemplos de Cristo Y la sinagoga Pero hay una posible Hay una posible excepción En la cual creo que también Hay muchos malos entendidos Y es el tema de los enemigos En este Salmo 25 Nos dice David precisamente Y dice aquí No, Salmo 25 de David Ya los exégetas Se intervenen a discutir No, que ese era David Pérez Aún En todo caso Dice el Salmo 25 Versículo 19 Mira cuántos son mis enemigos La violencia del odio Que me tienen Guarda mi vida Ponme a salvo No me avergüence Por confiar en ti Muchas veces En los Salmos Se pide victoria Sobre los enemigos Y el Señor Jesucristo En el Evangelio Nos dice Que tenemos que Orar con los enemigos Y me he dado cuenta Que mucha gente Vive como si no tuviera enemigos Muy mal hecha Malísimo Uno tiene que tener enemigos Claro Lo normal ¿Cómo así que Uno no tiene enemigos? Eso sería gravísimo Pienso que si una persona No tiene enemigos Están muy severos Problemas Uno tiene que tener Sus enemigos Lo normal Mira dice por aquí El Evangelio según San Lucas Bueno a ver Este es un examen De conciencia Esta hermana Lo entramos por acá A ver aquí dice En el capítulo 6 De San Lucas Jesús alzando los ojos Hacia sus discípulos Decían Bienaventurados los pobres Y siguen hasta más Bienaventuranzas Y luego en el 24 Lucas 6.24 Hay de vosotros los ricos Luego Hay de vosotros Los que ahora estáis aptos Hay de los que reís ahora Y luego Lucas 6.26 Hay cuando todos los hombres Hablan bien de vosotros Pues de ese modo Trataban a sus padres A los falsos profetas O sea que ese que cree Que tiene solo amigos Lo único que merece De Cristo Es un lamento Uno tiene que tener enemigos Creo que todavía No nos he convencido Pues si hay que tener enemigos Y hay que saber Que hacer con los enemigos Cuando Cristo dice Orad a vuestros enemigos Esa frase no le sobra En el Evangelio ¿Cómo obra uno Por los enemigos? Yo voy a comparar Voy a hacer una comparación Entre dos esquemas O dos modelos En el esquema Que yo sigo llamando Budista nueva era Para que nos entendamos aquí Que es el esquema De Sosegarse Respirar profundo Mente en blanco Ahora si soy espiritual Ahora si puedo orar Este es un esquema Lo llamamos el esquema Budista nueva era El otro esquema Es el esquema Budeo cristiano Miremos que significa Orar por los enemigos En ambos esquemas O sea en cada uno En el esquema Budista nueva era ¿Qué es orar por los enemigos? Es lo siguiente Primero Como tengo que sosegarme Como tengo que Serenarme Como tengo que Alcanzar la oración De quietud Primero necesito Que no me duela nada Que ya no me duela A mí nada Que ya no me afecte Esa persona Que me hizo la vida imposible Esa persona Que no ha hecho Sino amarrarme A mí y a mi familia Esa persona Que se ha empeñado En humillarme Ya Ya no me importa Ya estoy en paz Ya lo vencí Ahora si puedo orar Ese sería El esquema budista En este esquema budista Nueva era Hay muchos problemas Supongamos que Tú logras hacer eso Por alguna persona Pero resulta Que ese consejo Hay que dárselo A todo el mundo Entonces ahora Ponte a pensar La mujer Que ha visto Desbaratarse Su matrimonio Porque apareció otra La otra A base de seducciones Trampas Y fuego sucio Ha terminado Seduciendo al marido Y se ha quedado Con él A raíz de eso Pues el desastre Emocional Económico Psicológico Afectivo En ella En ella Y en los hijos Bueno Ahora toma Toda esa mujer A la que le han Despedazado La vida Siéntala Puede ser ahí Ahí Siéntala Y ahora Dile Respire profundo Señora Hasta que ya no le importe Lo que le han hecho Hasta que usted Puede abrir la imagen Del amante De su esposo Y esté en paz Hasta que ya no le importa Es eso Humano Y cristiano Lo más pobre Es que ella jamás Va a poder hacer eso Entonces Si nosotros Nos quedamos Repitiéndole a ella Señora Pero Respire más profundo Más profundo Más Más profundo Hasta que no le importe Que el amante Acabo con su cara A ver Respire Respire Arreglar un adulterio A base Al que estoy Respira Ahí te vas a pasar El resto de la vida Y si ese es el único Consejo Que le puedes dar A la señora No le ha dado Ningún consejo Porque ella Lo que te va a decir Es Yo no la puedo Perdonar Es que me siento Llena de maldura Es que siento Que yo no puedo Orar por ella Porque además La otra idea Que hay es que Orar Es solamente Repartir bendiciones Entonces Y ahora Quiere que Desea al Señor Que ella Pues sea feliz Mi marido Ella no puede Desear eso Entonces Fíjate Que lo de Orar por los enemigos Jamás va a funcionar En ese esquema Claro Si uno Los únicos enemigos Que tiene Porque uno cree Que los únicos Enemigos que tiene Son los que tiene Cierta Entonces Cuando yo dije Que uno tiene Que tener enemigos Yo vi Como las monjas Se miraban Unas a otras Diciendo Seré yo Maestra Cuando yo digo Enemigos No digo Necesariamente En el mismo Monasterio Para eso Hay una Federación Bueno El hecho Es El hecho Es Que el consejo De orar Por los enemigos Resulta Imposible En el caso De esos Yo vengo De un país Donde se sufre De gente Que ha sido Desaparecida Secuestrada Torturada Le voy a decir A un muchacho Que ha tenido Que crecer Sin papá Porque el papá Está secuestrado Hace 12 años Es que eso Parece un chiste Mario En Colombia Hay personas Que han cumplido 12 años Secuestradas 12 12 Entonces Yo le digo A un muchacho Que perdió A su papá A los 9 años Un muchacho Que ahora Tiene 21 años De edad Le digo Que sientes Y respire Más hondo Que la otra señora Es que parece Un chiste Un chiste malo Que tan hondo Tendrá que respirar Ese señor Hasta que se le Blanquee la mente Y se le olvide El papá Y se le olvide Donde está Y que le están haciendo Entonces Que hacemos Con lo que dijo Cristo De edad Con los enemigos En ese esquema De la quietud Y la respiración Y la mente En blanco El mandamiento De Cristo No se puede No funciona Precisamente Por venir De ese país Del que vengo Precisamente Por eso Empecé a darle cuenta Que ese modelo De elaboración De quietud Y ese modelo De la obsesión Por transvenderar Porque si yo llegase A transvenderar Transvenderaría En esa obsesión Por esa clase De dones Ahí muchas veces Se traiciona El bien Entonces ¿Cómo es En lenguaje cristiano? ¿Uno ola Con rabia? ¿Qué es orar Con rabia? ¿Qué oración Puede uno decir Con rabia? Pues el modelo De toda oración Es el Padre Nuestro Y el corazón Del Padre Nuestro Es Hágase tu voluntad La oración Que se puede decir Siempre Incluyendo El peor De nuestros enemigos Es La siguiente Este es el secreto Escondido Que ahora Comparto Con vosotras La oración Que siempre Se puede decir Es Señor Cumple En él Tu voluntad Eso si Se puede Engrazar Entonces Yo tengo Testimonios Muy hermosos De personas Que han salido Del odio De la amargura Y de los complejos Y de muchas cosas A base De esa oración Si yo le digo A la señora Que estaba sentada Ahí Si yo le digo A la señora A ver Usted Más hondo Respire Más hondo A base De respiraciones Es muy poco Pero si yo le digo A ella Cuando usted Se acuerda De la persona Que le despedazó La vida Solamente va a decir Esto Dios Cumple en ella Tu voluntad Esa oración Es bíblica Esa oración Es sincera Esa oración Deja la justicia En manos Esa oración Hace un bien Inmenso Y nosotros Tenemos enemigos Yo que enemigos Puedo tener Si yo he tratado De ser buena Con todas las mojitas Pero es que el mundo Es un poquito Más grandecito Nosotros Tenemos muchos Enemigos Muchos Por el solo Hecho de ser Monja Ya tienes Enemigos Las personas Que solo Abren la boca Para hablar De la iglesia Insultándola Las personas Que blasfeman Al estajo Las personas Que sacan Únicamente Vulgaridad Y calumnia Contra la iglesia Esas personas Ya le odian Eso no significa Que van a venir Aquí a poner Una bomba Ni Dios quiera Al monasterio Pero esas personas Te odian Te detestan Y te desprecian Esas personas Sienten Que tú eres Un estorbo Que tú eres Un parásito Y un gusano Sobre esta tierra Eso es lo que sienten Los enemigos De la religión Nos odian A nosotros A los sacerdotes A los religiosos Y religiosas Nos odian Y quisieran Ver el colapso De la iglesia Y se solazan Cada vez Que aparece Un escándalo Y lo sacan En todos los periódicos Esos son Nuestros enemigos Los que callan El bien de la iglesia Pero están Prontos Mira un escándalo Mira otro escándalo Y se lo tiran A uno por la cara Mira tu iglesia Esos nos odian Odiar No significa Necesariamente Que nos van A agarrar Apuñaladas No significa Que nos van A poner una bomba Pero si Harán todo Lo posible Por destruir Aquello En lo que nosotros Queremos Dentro de las normas De esencia Que tiene La sociedad Actual Entonces tu no Cristo no le sirve Lo que uno Tiene que decir Es Tengo enemigos Y oro Por ellos Oro por los Que odian La religión Oro por los Que odian La iglesia Oro por los Que quisieran Ver destruida La causa De Cristo Oro por los Que no Le ven Sentido Alguno Ni existencia Y consideran Que soy Un parásito Que soy Un hipócrita Que yo Sombro En esta tierra Claro que Tengo enemigos Y además De esos enemigos Que a veces Uno tiene También uno Que otro enemigo Particular Eso también Existe La persona Que te hizo Daño Hay gente Que le ha hecho Mucho daño Y también Hay gente A la que uno Le cae mal Y a veces Uno no sabe Ni por qué Gente A la que uno Le cae mal No se lo miran A uno Desde el principio Uno les recuerda No sé Que torturador Que tuvieran Y entonces Lo miran A uno mal Lo tratan Mal Y este Que se cree Además En el mundo Estamos Y en el mundo Hay muchos Prejuicios Eso lo sabemos Bien los colombianos El otro día Comentaba Con una de ustedes Cómo Por el solo Hecho de ser Colombiano Tú llegas A un cierto Lugar Y ya te tratan Distinto Y eso es Aburrido Y uno Se siente Discriminado En lo pequeño Y en lo grande Dos o tres veces He venido a España Desde Estados Unidos Algunas veces Me han tratado Bien Otras veces En la inmigración Tú tienes que ver Cómo todo el mundo Pasa y sigue derecho Y aquí te tienen 15 minutos Realizándote Hasta la última hoja El pasaporte Y yo no he hecho nada Pero soy colombiano Y llego al aeropuerto De Houston Y entonces Como llego Y la gente A Colombia A ese no le pasan Las maletas Por el mismo sitio Sino que las maletas Salen en otro carrusel Donde hay dos policías Ahí Y yo no he hecho nada Pero además De esas incomodidades Y anécdotas Pasan también Otras todavía Más rectas Que son las Que tienen que ver Con la propia familia Con la propia identidad Con la propia fama Lo maldoso Es que en todos Esos casos La oración Se vuelva Real Y una oración Real es Si siento Indignación Con mi indignación Tengo que decir Señor Cumple tu voluntad En este país En esta persona En esta circunstancia No tienes que cancelar Tus sentimientos Aprovechalos No tienes que tener De montes Tus distracciones Aprovechalas No tienes que temer Que tus recuerdos O tus proyectos Sean interrupciones En la oración Aprovechalos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Que no hay una identidad Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén Aprovechalos 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 Gracias por ver el video.